E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E Organización Lunáticos de New York Organización Lunáticos de New York Organización Lunáticos de New York La Fuerza Creativa Armando Mesa, son sonido así Revelación 14 Sabor, sabor Mira, aquel día, cuando éxito es Todo, todo es una extrenación Pero, en mi vida cambió Al saber que hiciste el amor No, no puedo callarme esto Organización Lunáticos de New York Te siento por ti mi amor Porque me estoy muriendo No, no puedo callarme esto Y todo quiero que sepas que tu me amores Es un demuestro Es un demuestro Es un demuestro Que puede existir En este mundo Escucha esto Michelle Luna El sonido lunático El sonido de la fin Y esto fue Un éxito más De Sergio Loranca El pachaco luce Con sabor Éxito 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 Éxito